Música Bien, la verdad que vamos ahí paso a paso, yo creo que es una reestructuración del equipo y bueno, ahí nos estamos encontrando poco a poco, tenemos un gran plantel, se armó un gran equipo y bueno, yo creo que ahorita no nos ha ido tan bien como esperamos, pero bueno, esto apenas empieza y esperemos volver por ese camino que nos mantuvimos el torneo pasado, que eran triunfos Sí, la verdad que es muy diferente, la verdad que es muy diferente a Primera División Esta es una liga más rápida, obviamente hay más roces, hay más choques pero bueno, yo creo que vengo por tal experiencia que he tenido tanto en Primera División ahora tratar de poner ese granito de arena acá en Cafetalero es uno de los mejores momentos que me ha pasado tanto en lo futbolístico yo creo que es algo inexplicable en ese momento la verdad que en ese momento estás muy nervioso por querer entrar, por ver qué va a pasar me acuerdo que fue ese 11 de octubre del 2008 donde salí a la banca y la verdad que estaba yo muy nervioso por saber si iba a entrar o no el momento que me habla la golpe para entrar, la verdad que en ese momento se me quitaron los nervios yo lo que quería era mostrarme y hacer las cosas como lo venía haciendo en el entrenamiento y demostrar el por qué me había tomado en cuenta la golpe ahora sí, como dicen Monterrey, no me llovió de las dos partes, tanto Tigres como Monterrey obviamente era complicado salir de Monterrey desde muy chico estar cuatro años, ganar campeonatos con Monterrey, después llegar a Tigres la verdad que es complicado, la verdad no llegué a acostumbrarme mucho a lo que es el equipo de Tigres no sé, por lo mismo que había salido yo de Monterrey, era una cosa muy diferente pero te digo sí, sí hubo mucha, como dicen, mucha grilla entre tanto de la afición Tigre como de la afición Rayada pero tranquilo porque poco a poco fui yo creo ganando un poquito la gente con mi trabajo dentro de la cancha y eso me mantenía tranquilo no, yo creo que todos te dejan una enseñanza la verdad me tocaban dos entrenadores, como lo comentas, lo que es la golpe y el tuca muy estrictos en la manera de trabajar entonces me tocó un poquito más sereno, más tranquilo pero te digo, todos te dejan una enseñanza, la verdad tanto la golpe, bueno, qué te puedo decir un entrenador que me dio la oportunidad, que era en primera división un entrenador que la verdad, en lo que es la táctica la verdad que es una, es un gran estratega este, el tuca, bueno, no se diga, no le enjunde siempre que tiene hacia los jugadores de que le metamos ganas este, y sobre todo nunca dejar el esfuerzo entonces, pero te digo, de todos aprendí muchas cosas y estoy muy agradecido con todos en ese aspecto me ha ido bien tanto jugar en dos equipos de donde soy yo, de mi ciudad Monterrey, tanto Tigres como Monterrey yo creo que eso, la verdad que para mí fue algo muy importante porque son pocos los jugadores regios que pueden jugar en los dos equipos pero te digo, pues, tanto campeonatos con Monterrey libertadores con Monterrey, libertadores con Tigres este, con Kaká, con tanto en Pachuca este, con Monterrey mundial de clubes entonces, yo creo que, que es me ha tocado vivir una época muy buena del fútbol este, y que la verdad disfruté bastante Internacionalmente me gusta mucho como juega Zlatan tanto por lo mismo que es un delantero de estatura yo creo que es un gran delantero, ¿no? y este, y acá en el fútbol mexicano yo creo que ido los, tanto Monterrey estuvo el cabrito el chupete que me dio muchos consejos Aldo de Nigris que son jugadores este, con mucha entrega, con mucha lucha y que la verdad en, dentro, tanto, tanto dentro como fue a la cancha son excelentes personas